El pasado martes 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, en nuestro país la tercera causa de muerte en este grupo poblacional. Aunque los números son fríos, dan cuenta de una realidad que merece enfrentarla. En Ecuador cada año aparecen casi mil nuevos casos de cáncer en niños, vale decir casi tres nuevos casos diarios. Pese a que esta enfermedad ya puede ser superada, la maldita pobreza sigue interponiéndose. En países subdesarrollados como el nuestro, solo uno de cada dos sobrevive. En los países desarrollados lo hacen nueve de cada diez infantes con leucemia el cáncer más frecuente. Pese a eso, cada tres minutos muere un menor de edad por cáncer en alguna parte del mundo. Con la crisis sanitaria, los problemas de los niños de menores recursos se hicieron más visibles. En nuestro país, el año pasado, en plena pandemia, un medio escrito daba cuenta del caso de una niña de seis años, oriunda de Morona, Santiago y huérfana de madre, que no pudo viajar aquí a su tratamiento por falta de transporte y medios económicos. Eso impidió que continúe con su tratamiento. Al poco tiempo, la niña falleció. Nuestra realidad es patética. Hasta el año pasado había apenas 16 galenos que podían tratar cáncer pediátrico y solo cuatro ciudades donde se puede dar un tratamiento adecuado. 16 especialistas para mil casos anuales nuevos es algo que debería remover la conciencia de las autoridades gubernamentales. Pero si vivimos en un país donde los hospitales públicos no tienen ni gasa, donde los pacientes tienen que comprar sus medicinas, donde el presupuesto estatal anual en salud, en lugar de aumentar, disminuye, ¿qué podemos esperar? Los problemas estructurales deben ser tratados estructuralmente. Los medios tradicionales y virtuales ventrílocos del gobierno deberían reenrumbar su agenda informativa hacia casos como los de estos infantes, en los cuales la pobreza no es solo un estigma, sino una condena de muerte.